En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie La Fe y el Arrepentimiento. Bueno, mucho nos falta por avanzar, mucha tela por cortar, como hicimos aquí en Colombia, frente a este tema. Seguimos desarrollando concretamente el tema del arrepentimiento, pero ahí hemos venido, por supuesto, incluyendo la fe. Vamos a ver qué es el arrepentimiento. En Hechos capítulo 11, versículo 17, y lo que nos comparte aquí la palabra de Dios. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era yo que pudiese estorbar a Dios. Versículo siguiente, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles, a Dios, arrepentimiento para bien. Miremos aquí este mensaje. Dios, comparte aquí al apóstol, les ha conseguido el mismo regalo, eso es don, el mismo regalo que a nosotros, que hemos creído en él. Usted y yo hemos creído en él, le dice él a sus hermanos, todos ellos judíos, por cierto. Nos ha concedido el mismo regalo, el mismo don, aquellos que hemos creído en el Señor. Entonces, bueno, ese don, ese regalo, es para todos. Ahora, ¿yo cómo puedo estorbar a Dios? O sea, ¿yo cómo me puedo quedar con ese regalo y evitar que ese regalo sea para todos? No, el regalo de Dios, el don de Dios. Ese regalo, ahora, un regalo no es algo lo cual yo merezca. Un regalo no está sujeto a transacción alguna. O sea, usted me regala esto, ¿y eso a cuento de qué? Bueno, eso tiene un precio. Hoy tenemos un dicho, es que a uno nadie le regala nada. O sea, nada es gratis. Ah, no, ese tema de que le tengo un regalo, eso detrás hay otro interés, ¿qué quieren de mí? En el caso del Señor, diría yo, que es el único caso donde eso no es así. Y ese es el término don. El término don va más allá de un regalo. El término don quiere decir que es algo inmerecido por parte mía. No es que, ah, bueno, como te has comportado bien, Jimmy, aquí te tengo este regalo. No es un galardón, entiéndase. Es un don que es concedido por la gracia de Dios para mí. Ahora, nadie puede estorbar ese regalo de Dios para mí. Entonces dice, recordemos, adelante. Cuando oyeron todas estas cosas, callaron. Dijeron, bueno, a todos es dado el arrepentimiento para mí. ¿Qué quiere decir? Que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Claro, entendemos que todo esto también tiene que ver con aquel regalo, ¿se acuerdan? Con el cual Dios nos viste a nosotros. O sea, Él me viste a mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero ya vemos que todo esto tiene que ver con, básicamente, con lo mismo. Va encaminado, quiero decir, hacia lo mismo. Como aquel ejemplo que hemos puesto desde un principio. Claro, está el mandamiento, está la orden de cambiar una llanta. ¿Cómo lo hago? Tengo la herramienta que se llama la fe. Para poder arrepentirme. Pero no tengo la fuerza, no tengo el poder. Entonces, Él me viste de lo alto. Y eso se llama el Espíritu Santo de Dios. Ahora, todo es un regalo de Dios, incluyendo el arrepentimiento. Porque lo entendemos aquí, en este versículo 18. De manera que a todos los santos, gentiles son aquellos que no son judíos. Por ejemplo, ustedes y yo, gentiles. A nosotros Dios también nos ha concedido el don. O sea, el regalo, el arrepentimiento es regalo de Dios para mí. Bueno, pero ¿al fin qué es? ¿Al fin es una orden? ¿Al fin qué es? ¿Es un mandamiento? Sí. Pero es regalo de Dios para mí. Es un mandamiento que involucra el bien de Dios para mí. Es el don de Dios. Y me lo concede por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera venido aquí, a esta tierra, a ser uno más. Uno más. Quiero decir, como nosotros. A ser hombre, por ejemplo, como lo soy yo. Como lo somos. ¿Sí? A sufrir como nosotros. A cansarse, a agotarse como nosotros. A vivir como hombre. Claro, pero sin falta alguna. Entonces, ustedes y yo no tendríamos ese regalo maravilloso. La oportunidad del arrepentimiento. Entonces, en últimas, el mandato de Dios que dice arrepiéntete. Arrepentíos. Porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Se acuerdan que eso lo compartimos desde el primer día en Mateo? Arrepentíos. Porque el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir, como el reino de Dios se ha acercado. Ahora, este regalo es para usted. Jesús ha venido con ese regalo. Pero si no tengo yo a aquel que me entregue el regalo. El regalo, pues, se queda allá afuera. Lejos de mí. Alguien debe traerme ese regalo. Y ese regalo me lo trae Jesús. Es el regalo de Dios para mí. ¿Y saben cuál es ese regalo? La oportunidad que yo tengo. Para arrepentirme. Es decir, dos. Recordemos del ocho al nueve. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. O sea, esto no es por lo que yo hago o dejo de hacer. No. Es por gracia. Dice así. Esto no es por obras. O sea, no es por esfuerzo humano. Yo no puedo. Entonces, aquí me habla de la gracia. Por medio de la fe. Miren que aquí estamos viendo varios términos que aquí hemos venido enfatizando. Como por ejemplo, la fe. Por gracia. Es regalo de Dios. Por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe es que yo ordeno a mi mente que se arrepienta. Y esto no es de ustedes. Pues es regalo de Dios para ustedes. Es don de Dios para con vosotros. Es don de Dios. Es el regalo que viene de la gracia de Dios. Entonces, yo no me puedo gloriar en mí mismo. El arrepentimiento, sin duda alguna, es regalo de Dios. Es don de Dios. Todo lo que viene de Dios para mí es don de Dios. O sea, es un regalo inmerecido. Es la gracia del Señor. Juan 4. Recordemos aquel encuentro que Jesús tiene con una mujer. Una mujer samaritana. Ese encuentro, ahí en un pozo. Bueno, se llama el pozo de Jacob. En un pozo. El Señor le dice, bueno, le dice a la mujer, dame de ver. Bueno, le dice, bueno, ¿cómo tú, siendo judío? Un hombre judío. ¿Me pides a mí, una mujer samaritana? ¿A qué? Bueno, ¿cómo me pides a mí? ¿Cómo te ríes a mí? Porque los judíos americanos se entienden entre sí. Bueno, ahí hay todo un contexto. Pero vemos lo que Jesús le habla frente a lo que concierne el agua. Versículo 10. Si conocieras, le dice a la mujer el don de Dios. El regalo de Dios, entiéndase. Estamos hablando del regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de ver? Tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, Jesús es aquel que me concede el regalo de Dios. Si conoces el regalo de Dios, ¿y quién es el que te da ese regalo a ti? Claro. Mira, aquí está. Yo vengo a darte este regalo. Abre ese regalo. Conoce lo que tiene ese regalo. Como cuando un regalo tiene una envoltura, tiene un muño. Abre ese regalo. Y ese regalo es el agua viva que yo tengo para ti. Todo lo que viene de Dios es don de Dios. Es por la gracia de Dios. Versículo 13. Le sigue hablando a la mujer. Cualquiera que viera esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera de esta agua, o sea, el pozo de Jacob. Más el que viera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Nunca va a tener sed, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Claro, aquí entendemos que el agua representa, sí, el Espíritu Santo de Dios. O sea, que representa aquel regalo de Dios, aquel don de Dios. Claro, el arrepentimiento es don de Dios. O sea, un regalo de Dios. Así como lo dice el Espíritu Santo de Dios. Es don de Dios. Es un regalo de Dios para mí. Es la gracia de Dios para mí. ¿Por qué no abre usted ese regalo? ¿Por qué no se apropia ese regalo? Ese regalo es como aquel vestido. Usted lo abre. Es el vestido que Dios le ha puesto. Es el arrepentimiento, sí. Es el Espíritu Santo de Dios que le da el poder. Claro. Para que usted pueda vivir de acuerdo a los planes maravillosos y sobrenaturales de Dios para su vida. Vamos a orar. Ahora, Señor de Dios, ese es el regalo que tú tienes para mí. Todo lo que viene de ti es don. El don es la gracia que solamente viene de ti. El don es regalo. Es un regalo inmerecido. Un regalo que no se obtiene por obras. No. No es un intercambio. No es un canje. No. Es simplemente el regalo que tú tienes para mí. El regalo que tú tienes para aquel que ha desechado a Dios. Es la oportunidad de volver a Dios. Es el arrepentimiento que únicamente se obtiene cuando yo deposito mi fe en ti. En aquel que me da ese regalo. Es el regalo. Es el regalo. Deposito mi fe en ti. Ahora, Señor de Dios, gracias por tu regalo. Gracias por el arrepentimiento. Y me apropio de ello. Solo tengo que es arrepentirme y dar la orden por medio de la fe a mi mente, a cambiar Dios, a cambiar mi mentalidad y por lo tanto a cambiar toda mi vida. Ahora, que la bendición de Dios, que el don de Dios se manifieste sobre su vida, en este día y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana aquí en Teotrapa y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios que de manera permanente, desde el tiempo de la pandemia, han venido compartiendo, desde que se inició la pandemia, quiero decir, este programa. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias al Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Nilo. De verdad, muchas gracias a Guayú Estéreo. Allí en Uribia, la capital Guayú del mundo. Por transmitir este programa siempre. Y a Platino Estéreo, en el Bajo Cauca colombiano. Allí en el municipio de Cáucaso, Corregimiento, El Jardín. Este programa, pues, ha sido de bendición para usted. Quiero pedirle que nos haga un me gusta allí en su dispositivo y lo comparta con quien usted crea que lo puede necesitar en este día. Que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación. Con Jimmy Chamorro.